Comerciantes de Plaza Lido de Goyado y tianguistas de Chapultepec protestaron este jueves en Plaza de Armas y bloquearon las calles del centro de Cuernavaca para exigir la reapertura. El alcalde Antonio Villalobos explicó a los vendedores que el imponer restricciones no es una decisión personal, sino una determinación y seguimiento de las autoridades de salud y de especialistas que establecieron tres etapas que deben cumplirse y gradualmente abrir los comercios. Hay responsabilidad cuidar a la comunidad de Chapultepec y también de alguna manera proteger sus derechos. Déjenos platicar con la comisión que entró, está la diputada, me invitó a platicar con ellos, de alguna manera regresaremos en un momento, vamos para allá adentro y que ellos les traigan el mensaje. No me estoy escondiendo, estoy trabajando, veamos el derecho de todos y también me ocurre, estamos a punto, estamos a punto, nada más, antes que dar una reapertura y decir, si pónganse, se requieren tres aspectos y lo dijimos claramente. Primero, la concientización, donde hay una corresponsabilidad entre todos, a cuidarnos entre todos y al estar tan juntos no lo estamos haciendo. Segundo, porque veo gente que no tiene cubrebocas, ni entiendo jefe, pero también respete mi derecho a proteger a los demás. Con información de Israel Mariano, El Sol de Cuernavaca.